Vale chicos vamos a Justo va empezando el segundo día de temporada Así que vamos a darle con todo en camino de leyendas Apenas estamos en liga 2 Vamos con Tokio Japón Empezamos con montagot ya sabemos que Monta hace daño si conecta Se me viene para acá mi Valky Colencito De hielo ahí para Defender esa Esa mosquetera Bien Distraemos a los dos A los dos duendecitos Bueno No me convence Tengo que tirar tronco porque si no La cosa sale mal Vamos con Montapuercos Y gracias a ese Espíritu de hielo Logra conectar dos golpes Montapuercos Muy bien Ok Viene elixir por donas Vale Únicamente dejamos que nos golpee una Para poder exterminar por completo Su torre Bola de fuego Tírala pa Ahí está Bien 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 Ok Y ahora sí Vamos Montapuercos está conectando pa Que se lleva la torre De la derecha Ahí va buena partida Muy buena partida Los amigos giro Crack Chao Más cuatro Bien Muchas gracias Siguiente partida Siguiente partida Nos tocó una partida Contra nuestro amigo Alex El león Bien Empezamos con monta Dos golpes Va a dar Hermoso Ok Arqueritas Excelente para defender ahí Va a tirar flechas Más seguro No Bueno Pues entonces Tiramos monta Aquí nos queda más que Defender con hielito Y esos Larry Boys Defienden bien su caballero Nuestro compita No le queda más que reírse Otro Dos golpecitos De mi montagot Hay que guardar hielo Porque va a venir con su glow No creo que quiera esperarse Hasta el elixir por dos ¿Verdad? Ahí está Mira Ahí está Ajá 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 Ah bueno Bueno, bueno Si hizo algo de daño Pero Pero En el elixir por dos Vamos a preparar Nuestro monta Dios Todo se me congela Ahí tantito Y vamos a llevarnos La torre de la derecha Vamos a ver Bien descendido Bien descendido Bien descendido Bien descendido Bien descendido Ok, nada pega ahí Todo bien Todo tranquilo Y yo que me alegro Bien chicos Vamos a llevarnos la partida Muy buena partida Nuestro amigo Alex Crack 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 Crack